Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, querría dar la bienvenida a los peticionarios, a la que es su casa, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que es precisamente un foro al que se tiene que tener la libertad de acudir para poder hacer cualquier tipo de denuncia que se enmarca dentro de lo que son las competencias de la Unión Europea. Y ustedes han venido hoy no a hablar de educación, han venido hoy a hablar de vulneración de derechos y libertades. Y ante eso, la Unión Europea no puede permanecer callado. Lamento profundamente que la Comisión haya dado una imagen a los ciudadanos que nos están escuchando hoy, a los ciudadanos que se han acercado hoy a la Comisión de Peticiones a hacer una denuncia de que se lavaban las manos, se lavaban las manos ante una denuncia de vulneración de derechos y libertades, una denuncia de vulneración de la libertad educativa, de la libertad que tienen los padres de elegir cómo quieren educar a sus hijos. Una denuncia que lo que hace es denunciar la vulneración de la libertad religiosa, la vulneración de la libertad de elección de centros. Y, por lo tanto, ha dado la sensación de que la Comisión quería quitarse un problema de encima en vez de dar una solución. Y esto no puede ser. Lo que hoy se nos está contando es que en España se ha aprobado una ley esencial, la ley de educación, sin el mínimo consenso. Se aprobó en medio del peor momento de la pandemia, cuando todos estábamos encerrados en nuestra casa, sin tener ni siquiera la posibilidad de reuniones y de escuchar las comunidades de padres y de profesores. Y, además, se hizo vulnerando también una de las partes más importantes de ese texto, que es el llegar a acuerdos entre las distintas partes implicadas. Por lo tanto, es esencial que esta petición se mantenga abierta por el cómo se ha elaborado esta ley y por el motivo fundamental de que atenta gravemente contra las libertades y derechos de ciudadanos europeos que hoy han venido aquí a reclamar que se les proteja esas libertades y derechos. Pido que se mantenga abierta la petición y pido también que se ponga en marcha una misión de investigación para entender las deficiencias en el proceso de elaboración de esta ley. Muchas gracias.